muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a dragon quest 4 el capítulo de los elegidos en el anterior capítulo ya nos topamos ya nos fuimos a endor y nos encontramos con mina y maya de las hermanas más bala mina adivinando el futuro a uno de los soldados de endor que están en el pueblo en el pueblo sino una ciudad y terminó leyendo el futuro al héroe y tras leer el futuro se unió a él y después se unió maya ya ya que estaba en la armada intentando unas máquinas intentando a ver si puede ganar y perdía una y otra y otra vez sí es lo que pasa con los juegos de azar unas veces gana otras veces pierde todo depende de la suerte que tiene guiao y después nos fuimos a una cueva en la cual hay ciertos monstruos que se hacen pasar por aliados e intentan atacarnos por suerte ya hemos encontrado a las verdaderas hermanas más bala y después de eso encontramos el orbe de fe más bien el símbolo de fe y se lo mostramos a juanchito que está ahí al lado del héroe y listo sin más que decir vamos a seguir adelante después de que fue en ese mismo té en la misma posada en donde encontramos a juanchito bueno vamos a terminar eso rápido si no pasa no vale la pena y no estuve leveleando por fuera mientras estaba no estuve no me fui a curar mientras estaba leveleando así que vamos a ir a curarnos tanto salud como maná especialmente maná y listo ahora estamos completicos con maná y salud y todo si cruzan el desierto y se dirigen al sur llegarán a la ciudad portuaria de puerto umbrío pues sí ahora sí sin más que decir siguiente destino puerto umbrío pude haber dejado el capítulo antes de ir a la a esa posada pero bueno no para nada vamos a seguir y ahí tenemos tiradores encapuchados y armaduras inquietas parece que no tenemos nada vamos con las armaduras inquietas y mi explosión para todos y vamos a leer el tarot y fuanchito es otro de nuestros acompañantes pasivos la torre y el poder del rayo y uno queda afuera de combate algunos recién más daño que otros de ataques de múltiples blancos de múltiples objetivos hay posibilidad en que me toca que curar y los tiradores como que fueron arrasados vamos a ver el turno de mina para curar más bien aunque el héroe ya tenga la semi curación pero mejor igual con esa minicuración igual es suficiente para curar y llegamos al nivel 100 digo 10 y conseguimos hacemos mini incendio perfecto y ahora si va por aquí no es el camino y listo vaya parece que la fuerza aumenta el poder ofensivo del usuario al leer el tarot aunque dudo que algunos ya puedan siquiera aguantar los ataques del grupo para ver para así sacar provecho del buceo de mina parece que las hermanas mahabala tiene más magia que el héroe y no porque tenga un nivel por encima del héroe la diferencia entre pm puntos de maná puntos de magia entre el héroe y las hermanas es enorme y ahí tenemos tocón gruñón ahora vamos a ver qué tal que nos sale en el tarot la justicia veamos la justicia no tiene tiene menos posibilidad de eliminar al enemigo tiene muchas las posibilidades de eliminar el enemigo mediante la justicia es baja y ganamos de nuevo y llegamos a un pueblo me imagino que ese debe ser puerto umbrío si imagino que sí bienvenido a baños de secano ciudad de la ciudad de baños el sitio perfecto para que los viajeros dejen descansar sus huesos sus huesos después de un largo viaje vaya ese es un hablado de salud acabas acaban de llegar en bueno que les parece si hago una visita guiada muy bien por aquí por favor vaya una forma muy dos muy buscada hablar algo así es sí que una variedad de de acentos ahí están las tiendas de armas armaduras y todo eso y todo eso no venden mucho pero no está mal de todo este acento parece como dominicano algo por el estilo aquí tenemos la tienda de objetos en cuanto a recuerdos no tiene mucho material aquí está el común campo santo como puede ser como se puede ver como se puede ver es el lugar de reposo del gran guerrero bartolo que salvó la ciudad no voy a hacer es cierto acento sino que sólo lo voy a leer el texto y ahí y esta es la iglesia aquí guardan el tesoro más valioso de la ciudad perdón gilda digo hermana gilda te importaría si enseño a estos forasteros lo que tú ya sabes faltaría más la diosa os da la bienvenida es decir a mí me parece la armadura de cenitia pues esto es la famosa armadura del viejo bartolo que de que solía llevar el viejo bartolo solía llevar dicen que tiene poderes extraordinarios o algo así creo que este acento sí lo puedo le puedo seguir el ritmo así como lo de los hábitos más que con los habitantes de él d d alcazaba y sus alrededores y éste son los y estos son los baños al baño maría digo yo que jeje entran entran ahí ya y pronto habréis dicho adiós a todos los dolores y achaques así que donde tienen pensado quedar cemes esta noche puedo recomendar este sitio con toda confianza es limpio y cómodo y el posadero es muy viejo muy es un viejo muy mágico un mágico y listo y listo pues si si lo dice él bueno por algo será y listo la verdad no sé cuál es cuál veamos veamos hay dos posadas por lo que he notado una planta de piembras no viene nada mal el anterior posado cobrado 40 monedas veamos esta una pues si hubiéramos ido por esta o sea más bien pero bueno debes detenerse para venir a la caverna a estas horas de la noche de la tarde he venido aquí con mi padre he pensado que sería bueno demostrarle que no no siempre le ignoro dicen que las aguas de baños del secano te dejan la piel limpia y bonita pero no creo que yo pueda estar más limpia y bonita hay diosa lo que tiene que hacer una y listo bien ah baños de secano no es por tumbrío como tal pero bueno vale también vamos a ver que podemos comprar parece que nada más no porque no tenga suficiente dinero sino porque no hay nada que nos aumente el ataque veamos con las armaduras a ver si pasa lo mismo no nos bajan a mina y a mí las características nos van las características un gorro con plumas parece que tampoco hay nada que comprar voy a explorar un momento vaya vaya estamos dentro de una tienda y conseguimos monedas de oro y conseguimos monedas de oro se imaginaría si encontráramos algunos armarios de las tiendas y luego vendiéramos imagínate habéis venido ya habéis visto la armadura que hay en la iglesia es digna de verse que los paisanos en el cementerio ese que en el cementerio o ese hay un fantasma pero no sé yo si créeme lo si miente de que encuentro si miente que gasto agilidad para jonathan y listo nada especial así que bueno vamos a salir de aquí como siempre vamos a inspeccionar todo o para todo lo valeroso caballero de armadura brillante como el sol de enero en la batalla te dejaron tieso no tampoco está esta tampoco me parece muy muy me parece más allá estoy probando componer una balada sobre barcelo pero no me está saliendo muy bien si miente de vida si miente que encuentro si miente de fuerza me equivoqué si miente bueno de todas formas si miente que encuentro si miente que gasto parece que es un pequeño desvío a puerto umbrío veamos a ver una mini medalla pronto veremos para qué sirven las mini medallas y por aquí hay un soldado veamos si ah por lo menos no me no me saca de aquí me hice una visita guiada para ver la famosa armadura de Bartolo pero no me pareció que fuera muy especial la verdad es que más bien parecía una copia barata no me extrañaría que alguien estuviese robado hubiese robado la armadura original y la hubiese cambiado por ese trasto interesante en cuanto hablemos con los habitantes vamos a usar la palm la palmatoria para hacer de noche me siento 10 años más joven ven aquí ha venido aquí con he venido aquí con mi hijo tengo la suerte de tener un muchacho atento que se cuida de mí y el tipo dice que cree que lo ignora un buen trecho hacia el sur desde aquí hay una ciudad marinera Puerto Umbría de ahí salen los barcos que van al extranjero ese donde van siempre los viajeros interesante y ahora como dije antes voy a usar la palmatoria la palmatoria que tiene en sus manos mina si ahorita que lo pienso ahorita que lo observo parece parece como decirlo parece una lámpara de un genio parece una lámpara ah que bonita noche estrellada me dan ganas de componer poemas y canciones la 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 torneco se ha ido contento pretende cruzar el desierto nos da pistas sobre torneco bueno en fin hay un fantasma por ahí si lo que dijo es que uno de los habitantes que hay un fantasma ahí de de Bartolo yo soy el Bartolo y la armadura que lleva que solía llevar es la armadura se llama la armadura de Semitia pero un sinvergüenza la ha robado o y la ha llevado a algún lado deben encontrarla forastero si debe verla al lugar de reposo que le corresponde mmm ya veo mmm lo que dice es cierto no no mires me voy a dar un baño viejo verde mmm ese ese me imagino que va a ser decir lo mismo que cuando es de día pero por si las dudas mmm si vamos a la iglesia no aguarda la partida sino a mirarlo esa armadura que resulta ser una copia barata que les gusta que les gustaría que la hermana gilda les contara la historia del héroe de la ciudad Bartolo si era si era un guerrero de los buenos hace muchos años cuando los monstruos atacaron la ciudad fue Bartolo los que los echó para atrás hasta el final aguantó fue el último monstruo lo que acabó con él pero Bartolo se aseguró que de lo que de que se lo llevaba para que hiciera compañía así que le tenemos que dar las gracias a Bartolo por esta ciudad tan bonita que tenemos un buen trecho hacia el sur bueno Puerto Umbrío bueno parece que ya no tenemos nada más que hacer por aquí así que nos vamos guardaría por aquí pero por si las dudas había un zagal antes por ahí que se llamaba talun le iba le iba bastante bien creo pero así yo voy a seguir su ejemplo vaya parece que todo lo del baño hace un éxito mira el viejo roncando como un bendito parece que ya no hay nada más que hacer por aquí así que nos vamos vamos ya hemos recuperado todo y listo ya hemos recuperado toda la salud más bien y ahora sí siguiente destino Puerto Umbrío vamos vamos para el sur y llegamos me imagino que este debe ser pero bueno a un limón metálico veamos si tenemos algún objeto que arrojarle o no parece que no así que vamos a atacar vamos a ver no tampoco mini explosión aunque no cause mucho daño al limón metálico y vamos a usar el carot de plata el diablo el diablo le baja la defensa al enemigo es como el multidebilitamiento ah fallo no no debí haber gastado un agua bendita en algún enemigo que no sea metálico pero bueno no pasa nada ahora vamos a atacar al limón vamos ah bueno iba a hacerle focus al limón metálico los limón metálicos tienen un buen aguante pero nos dan mucha experiencia pero poco dinero y llegamos y ahí está que quieren estaba enseñando esta joven dama la palabra de dios de la diosa será verdad que lo que cuentan este señor poder una moza como yo servir a la diosa no lo tengo muy claro primero vamos a explorar antes de ir a la posada otra mininidad ya este parece ser mi día de suerte han encontrado un pueblo en las montañas al norte de casablanca que lo han destruido los monstruos después de saquearlo y paul samox va al otro lado al otro lado del mar han estado desapareciendo y todo eso pamito tiene que ser lo que ese señor del inframundo ha vuelto ha vuelto a la vida eso ha ido vamos mi mario siempre se preocupa yo ya le digo que es por eso que si es que se está quedando calvo a ver si bueno a ver si ustedes le podrían hacer razonar decirle que esté en los nervios y se vaya a dormir ya ya veo pues si tienen sus razones para preocuparse están hablando del fin del mundo ni más ni menos vamos para la taberna les voy a decir les voy a decir una cosa voy a conseguir un montón de un montón de oro y algún día yo también tendré mi propio parco solo hay un problema en cuanto consigo las monedas me las gasto en bueno no hace falta el que lo diga pues si muy mala administración del dinero debo decir perdón era un hipo de los grandes vengo hasta aquí para comprar uno de esos mapas y resulta que se ha acabado ha dicho que se lo traían de mintos pero eso da igual solo quiero saber cuánto volverá a tener más en la tienda este señor talún es un ejemplo para todos bueno para los mercaderes claro porque primero tuvo una tienda propia luego un barco propio y ahora quiere viajar por todo el mundo para buscar no se que ama karma legendaria que narices pues si torneco si que tiene unos grandes sueños no he hablado con la conejita pero primero voy a hablar con el bartender mmm a quien decís que buscáis bueno ah vale hace no mucho paso por aquí un grupo de tres personas no se que princesa y un par de mozos decían que buscaban a un tipo llamado Saro el carnicero no me lo creéis demasiado mmm me imagino que debe ser alena y sus y compañía de lo que mencionó el cantinero no soy de por aquí verdad queréis echar un pulso soy la mejor del lugar largo de aquí caras duras me habéis hecho sentir rara no mmm bueno cualquier respuesta da ese diálogo vamos a ir agua a bueno no era lo que tenía en mente pero bueno mmm están dormidos aquí no hay nada viajeros impávidos id id si ese es vuestro deseo pero no se puede huir del destino vuestro barco hallará eterno reposo en el fondo del mar eso está raro mmm no dice nada mientras ha dormido y listo vamos a descansar y listo y listo mmm de que me quedaba uno o dos pero no están aquí eso es muy muy raro mmm pues sí desde luego que sí mmm vaya una posada y un bar al mismo tiempo dicen que hay ahí en la punta del faro faros había una luz que es una luz sagrada pero ahora lo que hay es una luz maligna que hace que todos los barcos se vayan a pique mmm ya ya veo que estará pasando ahí solo hace unos días que los monstruos se apropiaron del faro faros pero desde ese momento esa luz horrible ha estado brillando por todo el océano mal asuntos eso seguro y listo y listo vamos a ver si si hay armas mmm una espada cero que cuesta un dineral mmm vamos a ver las armaduras si podemos comprar alguna que nos mejore una tierra de oro mmm ah bueno solamente podemos vender una una completa lástima si vamos a vender a dársela a mmm maya quien más necesitas la necesita y por qué no vender algunos objetos que son mmm los gorros de con plumas sobrantes y luego seguimos comprando parece que no hay un equipamiento no hay maduras ni cascos que ni escudos que benefician al héroe y a mina solo una tierra de oro que mejorará la defensa de mina y vamos a vender a ver unos gorros de con plumas perfecto y listo parece que no hay nada más mi barco es por los monstruos esos que infestan el faro faros al este de aquí En cuanto el barco sale a mar abierto, se hunde como un pez brusco por culpa de esa luz diabólica en lo alto del faro Ya veo Pues este es el astillero, tienen suerte, porque estamos construyendo un barco nuevo Pronto lo acabaremos, va a ser la madre de todos los barcos Nunca sabrá, visto, na igual No tienen ni idea de negocios Pueden hacer todos los barcos que quieran, pero tal como está el faro, no los va a comprar nadie Dinero Y parece que no hay nada más Un montón de barcos y toda la pesca Pero bueno Ya exploraremos por aquí en otra ocasión Porque lo vamos a ver, vamos a ver si encontramos una iglesia y lo vamos a dejar por ahí Si les gustó, no duden en darle un like, suscribirse si todavía no lo están, activar la campanita para recibir las notificaciones Y por qué no, compartir el video con sus amigos Eso es todo amigos, aquí Mr. Jonathan Y nos vemos la próxima ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!